Se está quedando al hombre con Suárez, ¿no? Y es que el Barcelona no encuentra el pase porque... Cuidado que le pega, cuidado que le pega, cuidado que le pega. ¡Ay mi madre la que acaba de liar Marco Asensio! ¡Ay mi madre la que acaba de liar Marco Asensio! Ha recibido, no se lo ha pensado y todo el equipo corre detrás de él. Algún día este tío será el líder del Real Madrid y está pidiendo a gritos ser ya titular.